Mejor ya no memes Y vamos con el siguiente Este es un video meme Me encantan los video memes ¿Video memes? Sí, es de la pelea de Pacquiao y Mayweather Sí, ya ven que se la pasó corriendo, ¿no? Fíjate, ahí está la mamá regañona de Baltimore Diciéndole Ven para acá, no corras, Mayweather No corras, Mayweather No corras, no le saques La mamá Pacquiao No, esa mamá sí se la hubiera noqueado Sí, fácil Y vamos con el siguiente meme Oye, no sé si supieron también Pero el ex basquetbolista Shaquille O'Neal Oye, se cayó en un programa No Sí, es más, vamos a ver el video, vean ¡Qué fregadaso! ¿Qué tal? No, y a partir de este video Le han hecho varios memes Sí, mira El primer meme dice Mira este Este meme se quedó en la meme Y vamos con el siguiente meme Este es de un luchador Y mira, le dice Te voy a hacer la quebradora Y ahora vamos a ver Los memes del Día de las Madres ¿Qué es este domingo? Un beso para todas las mamás ¡Ay, Mayweather! En el primero sale Peña Nieto Y dice Feliz 10 de mayo ¿Y yo a quién voy a festejar? No tengo madre Te manchaste Y el que sigue es el clásico De cómo nos ven nuestras mamis Sí, chequen cómo ven las mamás A su hijo Mírenlo Y realmente fíjate Cómo es el hijo, güey Sí, feo Pero bien trabajador Eso sí, chameleador Y por último Oye, ¿ya ven que salió el iWatch? Sí, ahora ya todo el mundo Lo quiere comprar Y todo Y lo quiere presumir Bueno, aquí está Chabelo Y dice ¿Que tienes un iWatch? Uy, mi primer reloj fue de arena